Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katrin y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Les cuento que esta es la segunda parte de un abriendo perfumes, de una compra que hice de 7 perfumes que les debo haber tirado el video hace unos días atrás. Abrí 4 y solo abrí 4 porque la verdad es que eran unas bombas, así, atómicas. Ya tuve que salir después a tomar café, a sentir el aroma del café, porque fue una cosa ya que me superó. O sea, yo estoy acostumbrada a perfumes fuertes, yo tengo muchos mancera, muchos montales. Como te decía, bueno, como dije en el otro video, tengo perfumes demasiado fuertes y masculinos de montales que a mí me encanta colocarme, pero de verdad estas cosas, las salidas por lo menos son impactantes. Así que, bueno, quedaron 3 en el tintero y en realidad hay uno, hay uno de estos que me encantó por su presentación. Bueno, todos, pero este era un poquito más caro. Bueno, les cuento que los 7 perfumes que yo me compré equivalen más o menos a la compra de un perfume de diseñador, de un Dior, por ejemplo, aquí en Chile, de un solo perfume, Dior, yo me compré 7 perfumes de árabe. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, calidad, buen precio. O sea, lo único que van a lograr con esto es que yo vaya y me compre más perfume. De verdad, o sea, es que no puedo entender cómo antes no los conocí. Gracias tiendas Aulet de Chile por traer todos estos perfumes, porque antes yo había visto uno que otro, etcétera, más de hombre, etcétera. Bueno, no sé, ahora, feliz. Vamos por el primero, también de la Casa de la Tafa. En el video anterior les mostré 3 latafas y 1 de el Maison Alhambra. Para que recuerden, o si no quieren, o sí, para que se les abra el apetito de ver esos videos, miren, mostré este en ese otro video, el Calhut Al-Arabia Royal Blends. Mostré este. Mostré el Infini Rose de Maison Alhambra. Para que lo vean, porque las impresiones, las primeras impresiones maravillosas, el Udmuth de la Tafa también. Y el Rakva, que viene con un desodorante adentro. Y bueno, ¿con cuál parto? A ver, ¿con cuál parto? ¿Con cuál parto? ¿Con cuál parto? Ya vamos a partir con el supuestamente más suavecito. Digo yo, suavecito, porque yo vi el perfil, vi las notas y dije, este suavecito, como para verano, me lo imaginé. Vamos a ver. Ay, estoy tan emocionada. Yo creo que estos perfumes algo tienen en su composición, porque realmente a mí, a mí los Manceles y los Montaña me generan eso. Es como una excitación, una cosa así, pero ya que realmente no, no sé cómo explicar, y esto ya... Bueno, este se llama Ana Avillet, y es de la Tafa. Ana Avillet, y como les dije yo, por las notitas, dije, esto es más suavito. Vamos a ver. Están selladitos todos. Entretenidos todavía, el perfume conjunto, porque me ven la cara, ¿no? No quiero editar los videos. Pero si meto oro, si toso, o lo que sea con el perfume, es importante que ustedes lo vean, porque... O si no me gusta uno, que sea directo, en vivo y todo eso. Ahí está. También tiene su símbolo ahí. Bueno, les voy a hacer reseña de los empaques y todo. De cada uno, de cada uno tengo ganas. Son varios, entonces, igual, voy a tener que tirar el video. Están tocando el timbre. Están tocando el timbre. Pero ese no sé. Realmente voy a tener que hacer el unboxing mañana, porque... Demasiado. Estábamos con Ana Avillet. Ana Avillet. Como les digo... Ay, qué bonito. Este es como puro. Ay, qué lindo. Tiene unos sueros que hay, miren. Ay, señor, esto del consumismo. Pero es que en realidad son tan bonitos, miren. A mí me dan felicidad los perfumes. Yo creo que las personas que coleccionamos perfumes solamente podemos entender este amor por la fragancia de una cosa. No se trata de acumular, se trata de experiencias, te fijas. Yo tengo algunos perfumes nichos, no tengo tantos perfumes nichos, pero... Porque siempre digo, es muy alto el valor, voy a probarlo, pero esto... Es casi como si me comprara un decan de VML de un perfume nicho por el valor de la botella completa, así que... Ah, espectacular. Bueno, nos dice aquí que es un perfume unisex. También, como les decía, es de la tapa. Este es más suave. Es frutal, almizclado, limpio y me recordó inmediatamente a Jardín Exclusivo o Herba Pura. Tengo una muestra de Herba Pura, yo no tengo la botella, pero sí, es de ese estilo. Mira, nos dice aquí que tiene... Es un almizclado, avainillado, atalcado, dulce, cítrico, amaderado, ambarado, cálido, especiado y afrutado. Es, como te decía, unisex y sus notas de salida son bergamota y naranja, corazón, vainilla y pera y fondo, almizcle y ámbar. Y dicen que se parece a Herba Pura. Y sí, se parece. Ahora, en potencia, en relación a los que abrí en el otro video, lo siento menos potente. También puede que ya tenga anosmia porque, de verdad, he abierto demasiado. Ay, en piel se siente mucho más rico. Eso es lo otro. Prueben los perfumes en piel. Ya, yo lo hago a modo práctico de mostrarle en esto, pero ¿por qué no me puedo echar todo? Ay, qué rico. Oh, qué rico en piel esto. Dulce, frutal, intenso. No, no, no. Lo que salió recién fue lo del tubo, porque volví a tomizar ahora y salió el jugo. Y esto, esto tiene que macerar. O sea, si ya es fuerte esto, ya. Estoy súper emocionada. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta. Yo siempre soy como muy comedida. Pero cuando es de abriendo perfume, yo me vuelvo loca. Ay, qué rico. Ay, unisex totalmente femenino. Lo podés usar tú, lo podés usar tu pareja, limpio. Ay, qué cosa más rica. A mí me encanta Jardín Exclusive y Herbapura también un cochequisito. Pero no me lo he comprado por un tema de costo, porque me puedo comprar con un Herbapura, me puedo comprar 20 de los árabes. Así que por el momento no, no está Herbapura, pero... Ay, qué rico. Me encantó, me encantó, me encantó. Ya, y no es suave. O sea, es más suave que el resto. Que he abierto antes. Pero no, no, no. No es suave. También me picó la lengua. Cuando me pica la lengua, generalmente tiene námbar gris, pero no lo tiene. No tiene oud. Claramente no tiene un... Es un perfume almizclado, cremoso, abainillado con fruta. Que en este caso es la pera, la naranja y la bergamota. Y tiene un poquito de ámbar. Ah, qué rico. Ya. Les voy a estar haciendo reseña cuando lo use. Otro. Que este sí que lo compré de verdad por la botella. Porque pensé que no lo iba a encontrar en Chile. Porque lo vi en un video de una chica que me encanta que es Paulina Schart. Schart. Creo que es así. Ella es, no sé si de África, pero ella habla inglés. Pero hace unos videos de perfumes exquisitos, exquisitos. Y ella tenía este perfume y yo fui como... No puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno. Se llama... Musa Mam de la Tafa. Miren. Esto parece una cartera. Esto parece una cartera. Todo selladito. Todo ordenadito. Esto lo pedí, me llegó en dos días. El pedido que llegó ahora a la consejería, lo pedí igual. O sea, este como que lo pedí, ponte tú, el día 25. Y el otro lo pedí antes, como el día 22. Llegó primero este, el que pedí más último. Vamos a ver. No sé, igual. ¿Cómo que? ¿Cómo? No me voy a poder resistir a abrirlo. Es posible que voy a ir a buscar a la consejería. Pero no sé. No sé. Bueno, son primeras impresiones. Tampoco tengo que tener el olfato tan despejado. Así, más o menos para decirles cómo me parece. Ya para hacerle el reseño, obviamente, ahí tengo que usar ese perfume solamente. Y no combinar los aromas. Oh, esto huele a eco cuero, pero huele como a cuarina. O sea, miren que huele, no es como un cartón esto, ¿eh? No, 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 no. Esto es como el... No sé si será cuero, pero huele a cuero. No creo, como tanta inversión. Ya. Entonces les decía, miren, esto es como una cartera de serpiente. ¿Ya? Esto es como una cartera de serpiente. Dice, Musama, voy a averiguar qué significan todas estas palabras, porque... Importante. Ya. No quiero que se me vaya a caer, pero... Se abre ahí. Miren. Esto es como... No puede ser. Se lo voy a bajar, porque... No words, ¿sí? Palabras. Miren. Esto es como la joya de la corona. En envase, en packaging. Pesa. Esto pesa. Ay, estoy como nerviosa. White Intense. Es Musama White Intense. Existe uno en negro, o sea, más oscuro. Creo que ese es en masculino. Este es Musama. Es unisex también. Y es un lanzamiento. Es del año 2023, así que es bastante actual. Miren, qué lindo. Esto es blanco. Así. Ya. Ay, qué linda lo ha estado. O sea, no sé, qué tan emocionada. Recién en el intertanto que dejé de hacer, me fui para afuera, para el balcón y llamé a una amiga. Y le dije, no puede ser, amiga. Increíble. Bueno, nos dicen que es un amaderado cítrico al mezclado talcado dulce con coco cálido especial. Ya, probémoslo mejor, probémoslo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿Se han dado cuenta que hay perfumes que a uno lo hacen emocionarse? No sé. Qué rico. Siento el coco. Es un perfume limpio. Siento almizcle también, vainilla. Ay, algo mentolado me hace respirar profundo. Esto lo siento como un poquito más femenino. Más femenino. Dice que sus notas tiene salida bergamota, naranja y especias. En su corazón, coco, ylang-ylang, ambroxal y majonial. Que no sé lo que es. En su fondo, sándalo, almizcle y benjuín. Creo que este se parece a uno del Louis Vuitton. No estoy segura, no lo tengo, obviamente. Por eso no estoy segura, pero... Amaderado, cítrico, almizclado. Ay, qué rico. Tiene esa vibra tropical, pero tropical elegante. Se separa un poco del perfil que uno espera de un perfume árabe. Esto parece más un perfume. Ah, parece más un perfume de nicho, de diseñador. Carísimo. Ay, qué cosa más rica. Ay, femenino, acariciante, envolvente. El coco bien trabajado, no es un coco de pantalla solar. Estaba haciendo hace poco unos videos de perfumes tropicales con notas de ylang-ylang, etc. Y estaba como obsesionada con esos aromas porque acá en Chile estamos en verano. Ay, qué rico y distinguido. Es como un perfume con un aroma a verano. Pero lujoso. Eso es como el perfil. No, es quesito. Diferente a los otros que he estado probando acá en este unboxing. Diferente, diferente. Algo que no tengo en mi colección. Tiene como una notita también un poquito ahumada, así, un poquitito. Sutil. No les puedo decir cuál le me gusta más que otro, pero este lo que me gustó es que el envase, la botella ya me encantó. Pero el perfil, no se equivocaba Paulina Sharp en decir que esto era, tenías que probarlo, tenías que tenerlo en tu colección. Y ella sabe mucho porque tiene muchos perfumes nichos, mucho, 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 mucho. Así que, de verdad. Vamos a pasar al otro. Nos queda uno solo porque eran, la primera tanda fueron cuatro y ahora son tres. Y el último, lo dejé al último, una amiga con la que hablé me dijo, quiero ver ese, quiero que me muestres este. Y es uno que tiene mucho hype. Y les estoy hablando de Amer Old Wood de La Casa de la Tafa en su versión Intense Wood. La verdad, no sé si existe otra versión, pero este es el Intense Wood. Amer Old Wood, Intense Wood. ¿Ya? Todos son de 100. Todos son de 100. Sí, todos son de 100. A veces son tan grandes las botellas que pareciera como que fueran de 200 ml y no son de 100. ¿Ya? Entonces vamos a buscar mi tijerita. Aquí está. ¿Ya? ¿Cuál voy a usar mañana? No sé de verdad cuál voy a usar mañana. Quiero que pasen los días. Pausar, usar, 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 usar. ¡Ay, qué linda! Minimalista. Bonita, brillosita, miren, nuevita. Ahí tiene una manchita pelón. Metal, pesado, pesado. Vamos a ver. Ya no sé cómo ponerme ni para dónde tirarlo porque de verdad ya es como... Como les digo, les voy a hacer reseña individual para realmente sentir a solas cada perfume y poder... Que no se me confundan los aromas, ¿eh? Pero son tan fuertes que al final como que eliminan el anterior y te sale el aroma del nuevo. ¿Ya? Un, dos, tres. Como les decía, hay que sacarle siempre el aroma del tubo para que salga ya el aroma... Ah, más definitivo. ¡Oh, qué rico esto! ¡Dulce, dulce! Dulce, cálido, especiado, un poquito mentolado. ¡Ah, esto es como gourmand! ¡Ay, qué rico! Es como una mezcla entre algo horneado, dulce, con algo especiado y una nota de humo. De humo aquí. Ah, dicen que se parece a By The Fireplace, de réplica. No lo conozco, pero eso es como estar en una fogata. Pero nada, molesto. Yo temía comprar este perfume por la nota de como ahumada, ¿ya? Veamos. Un ámbar, unisex del año 2021. Es amaderado, acorde amaderado, vainillado, dulce, oud y atalcadito. Con sus notas de salida, notas amaderadas y oud, aparte. Corazón, azúcar y vainilla. Completamente la vainilla, la siento acá. Y en su fondo tenemos madera de oud. Nuevamente, sándalo, notas herbales. Eso debe ser lo mentolado que siento. Y dicen que es parecido, como les decía, el de réplica y a oud vanil de ragba. A oud vanil y a ragba. Yo tengo oud vanil de mancera. Sí, tiene un parecido. Tiene un parecido, pero este es como más ahumado. Un poquito más complejo, quizás. Más nota, siento más nota. Aquí se siente la nota de azúcar, como caramelosa, así con vainilla. No, qué rico. Muy, muy, muy exquisito. Salidas también potentes. Ay, algo cremoso y relajante. Yo no sé, a mí los perfumes árabes algo tienen que me generar. Yo no sé cómo me voy a ir a acostar ahora. Generalmente cuando grabo videos de noche, con muchos perfumes, después me cuesta muchísimo dormirme. Especialmente si son estos. Porque aunque no me los aplique yo, quedan en mi pelo, en la ropa, en el ambiente. Este cuarto, esta pieza, esta habitación, está lejos de la mía. Al fondo de mi departamento. Pero se pasa todo, 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 todo. Con algunos perfumes se pasa todo. Ay, no exquisito. Les voy a hacer reseñas. Pero esto es cálido para los amantes de lo gourmand, con un puntito, en este caso ahumado, que te da ese toque así como que estuvieses en una fogata. Creo que te va a encantar. Fuerte también. Fuerte, 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 fuerte. De aquí de los tres, el menos fuerte, creo que es este, más limpio, ¿no? Más al mezclado. El otro también es limpio, el mezclado frutal, el de Musamán, ¿no? Y este ya es más tirado a lo árabe, árabe. O sea, ya esto te recuerda a perfumería árabe. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Estoy pero feliz, encantada, emocionada, de verdad. Les doy las gracias por estar en este segundo video, acompañarme. Si no han visto el primer video, les voy a dejar aquí el enlazo por aquí, no sé. O acá abajo en la descripción para que vayan y lo vean. Porque es importante saber cuáles son las primeras impresiones. Obviamente ustedes me van a preguntar, ¿y cuál te gustó menos? ¿y cuál te gustó más? Ay, qué difícil, es difícil. Ustedes vieron mi cara, de los tres aquí, el que me gustó más fue Musamán, por un tema que es diferente. Este se parece a lo que he abierto en el primer video, ¿ya? Más gourmand, cálido, avainillado, caramelo, hud, ¿ya? Y este me recuerda mucho a Herbapura. Ay, pero riquísimo, riquísimo, limpio. Me imagino el color blanco, vestida de lino, así como en un día del sol. No, espectacularmente. Y no su arroz, ¿qué? No sé si le había dicho. O sea, de verdad, vale la pena la inversión. Completa, completa, completamente. A mí me van a tener que parar, hacerme algo para que yo no siga comprando. Porque ya... Señor. Bueno, igual tengo algunos videos de pendientes de mancera y de montales que compré y ustedes no lo han visto. No se los he demostrado. Porque también los he estado utilizando, van a ver qué tal. Y de algunos diseñadores también. Les voy a ir haciendo varios unboxings. Tengo también perfumes acumulados abiertos del año 2023. Que como yo no hice videos todo este año, se fueron acumulando. La verdad es que estuve en una etapa en que compré menos. Debo decirlo. Una etapa en la que me sentía como un poquito culpable por comprar tanto. Pero, o sea, los voy a comprar igual. Entonces, mejor mostrárselo, compartirlo, no ser egoísta. O sea, tengo varias amigas que se han metido en toda la perfumería porque me sienten a mí basada con el aroma. Y es como, ay, con qué aroma anda, cuál es, cuál es. Y yo siempre ando con un decant del perfume que uso en el día. Ando con un decant porque a mí me gusta reaplicarme al mediodía. Independiente si es una bomba, si dura mil horas, no importa. Porque a mí me gusta sentir los aromas de las salidas. Que en algunos perfumes es diferente que el secado. Otros son lineales. Pero siempre me gusta refrescarme. Entonces yo, yo soy exagerada para echarme perfumes. O sea, yo no me echo aquí, 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 aquí. Yo me echo 20 spray. ¿Ya? 20 spray. Algunos que son más potentes ya me echo 8. 8. Pero igual quedo después con ganas de más. O sea, tengo que ir con mi decant y volverme a aplicar. Porque soy así. ¿Ya? Y es la forma que todos me sienten el aroma. O sea, de verdad hay perfumes muy suaves que igual me gustan. Pero yo sé que tienen mal desempeño y reaplico. Y hago lo que sea para utilizarlo porque no me gusta dejarlo botado. Yo no soy coleccionista. Yo no vendo los perfumes si no me gustan. Porque es raro que no me gusten. Tengo que ser objetiva. Si te tengo que decir huele masculino, huele femenino, pata en la ocasión. En eso yo te puedo ayudar. Pero decirte que he encontrado algún perfume malo. No. Lo que sí he encontrado perfume es que de repente en el momento me generan molestia. Me generan molestia. Y tengo que hacer cosas, probarlos en otras épocas, en otras temporadas y ver si realmente puedo con ellos. A veces simplemente no puedo. Pero los dejo en la colección igual porque me gusta que estén ahí. Y son parte de mi hobby. Entonces van a estar siempre mis queridos en mi colección. Y bueno. Cuéntenme en los comentarios si tienen alguno de estos perfumes. Si me recomiendan algún otro. Como les digo, llegó el pedido ahora de otros. Así que de verdad no creo que lo pueda abrir acá. Ya lo voy a abrir en la casa de mi mamá. Aquí estoy en mi departamento. Por eso ven un cambio de luz. Acá tengo mejor iluminación. Pero me gusta grabar en la casa de mi mamá igual porque allá. Tengo la mayoría de mis perfumes. Porque compartimos la pasión por coleccionar perfumes. Ella y yo. Entonces muchos de estos de aquí no son todos. Son míos. Son algunos míos y otros de ella. Y nos gusta compartir esa pasión. Entonces yo no me los traigo todos al departamento. Los tengo allá. Entonces las colecciones grandes. Los videos grandes. Con muchos perfumes. Tengo que grabarlos allá porque no me los puedo estar trayendo en el auto. En el vehículo de allá para acá. Bueno. Me extendí. Pero de repente es bueno conversar un poquito más de lo que uno acostumbra en los videos. Ah, esto es como un video espontáneo. Ah, si lo edito va a ser general. Dale. Eso. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy agradecida de poder tener estas fragancias. Y como les digo, a mí me encanta compartir esto. Y me gusta cuando ustedes me hacen comentarios. Y me dicen, Katy, mira, te recomiendo este. Yo voy, lo busco. Trato de conocerlo. Si no, me compro un Decan. Pero bueno. Ahora están las posibilidades. En Chile, como les digo. Todos estos los compré en la Red de la América. Con mi dinero. No estoy auspiciada. Pero feliz. Feliz. Así que bueno, mis queridos. Les mando un beso. Les mando un abrazo. Cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.